No paren de soñar y no tengan excusas, no pueden tener excusas nunca, creen en Dios y creen en Dios y de verdad oren y sigan trabajando por sus sueños porque siempre pasa, lo pueden hacer, todos los que estén aquí quieren hacer algo, así que trabajen por eso y nunca paren de soñar.